Viaje mil cuatro kilómetros pa' verte Ahora me voy a hacer de Guadalajara Y baila, baila, baila Oye, la música pa' que esto no pase No pide mi mamí La mamí se acueran a Chari Juan La, 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 la I still see your shadows in my room Can't take back the love that I gave you No, 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 no Sorry